Esta idea nace dentro de lo que va a ser el marco de un aniversario más de la primera colada de Arrabio y también el aniversario de nuestra creación como departamento. Así que la verdad que estamos muy contentos de esta convocatoria y la participación de la profesora también, que va a ser las colecciones en cada uno de los relatos para poder plasmarlos, como te decía, en esta cartilla. La verdad que, como decíamos con la profe, en distintos encuentros familiares y charlas que surgen de grupos de amigos, siempre sale algún relato de estos seres místicos que, por experiencia propia o por algún familiar, como vos decías, llegan a oídos de algún palpaleño. Bueno, queremos justamente recopilar todos esos relatos y plasmarlos en esta cartilla. Acá vamos a tener desde el día de hoy el reglamento, un pequeño reglamento, para que puedan inscribirse y los trabajos se pueden recibir o por escrito acá en la Casa de la Cultura o por mail a el mail de la casa de la cultura palpalá arroba gmail.com Yo estoy encargada de la corrección ortográfica, de la corrección gramatical. Yo quiero aclarar esto, no es un concurso, no es un certamen, es una convocatoria. O sea que todos los que quieran participar pueden hacerlo, siempre y cuando los relatos tengan que ver con lo que sucede, sucedió en algún momento en la mina 9 de octubre, con aquellos seres que se nos aparecieron o que nos contaron nuestros padres. Hay muchos mineros, mucha gente que ha trabajado en la mina 9 de octubre y que tiene relatos de experiencias vividas y que las pueden poner por escrito. Se le va a entregar un ejemplar a cada participante. El participante obviamente deja de lado sus derechos de autor y la organización interna va a ser por orden alfabético. Así que se tienen que presentar con nombre y apellido.